Habló de los tantos amigos que durante estos 10 años le han tendido sus manos. Comenzando la década de los 90 tuve la oportunidad de conocer a uno de los más grandes músicos y compositores de nuestra provincia. Junto a él escribí una de mis canciones favoritas. Estoy hablando de Miradas y pido ahora el aplauso fuerte para Julio César Estupiñán. Decir también que en este mismo teatro hace 10 años se estrenó esa canción. ¿Quién me va a decir a mí que al cabo de 10 años de aquella noche tan nervioso yo cantando ese tema iba ahora a poder hacerlo celebrando esta carrera mía que ya anda por los 10 años? Cuando quiera maestro. Y comienza la vida cuando se abren los ojos con miradas el mundo. Se va haciendo espacioso aquel patio tan grande, el de tantos recuerdos al pasar de los años nos resulta pequeño. Debe ser que las cosas van pintando reales a medida que el tiempo la experiencia nos hace. Debe ser que ya todo recrudece su forma al compás de miradas que no entiende de no más. Miradas hay que hacen vivir porque te tocan el alma, miradas hay que te derrumban, te hacen perder la confianza. Miradas hay que te derrumban, te hacen perder la confianza. Miradas hay que te hacen perder algún pacto es más preciso, miradas hay que hacen correr detrás de un falso optimismo. Miradas hay que te derrumban, miradas hay que te derrumban, miradas hay que te derrumban. Miradas hay que ya en su parte la cuenta nunca nos cuadra, porque no puedes llevarte por la razón de mirar. Miradas hay que te derrumban, miradas hay que te derrumban. Nuevamente son ellas las que agitan la calma, ya lo saben seguro, me refiero a miradas. Miradas hay que hacen vivir porque te tocan el alma, miradas hay que te derrumban.